Y entonces muchas veces es como, ok, y si cambio el estilo de vida mejora o voy a la paratología porque justamente no quiero cambiar mi estilo de vida. Me encanta comer, odio hacer ejercicio. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Es como cuando van con el cirujano plástico y deciden operarse, pero salen de la cirugía y empiezan a, pues se van de fiesta, pisteamos, comemos, no hacemos nada de actividad física. Entonces a lo mejor donde te operó el cirujano, pues vas a seguir delgada, pero la grasita se va a ir a los brazos, a la entrepierna, si te operaste el abdomen. O sea, la grasa va a buscar dónde salir. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Nueva Mujer Talks. Gracias por estar con nosotros como cada miércoles. Y bueno, también seguimos celebrando nuestros tres años al aire en Publimetro.com.mx y también en el suplemento Nueva Mujer. Soy Pili Presa y me da muchísimo gusto presentarles a la doctora Karen Carrillo, quien es especialista en medicina estética y antienvejecimiento. Karen, bienvenida. Hola, buen día. Buenas madrugadas, días. Aquí son las 8 de la mañana. Creo que en Ciudad de México son las 10 de la mañana. Es un placer estar con ustedes y poder compartir un poquito de lo que es la doctora Karen Carrillo y su experiencia en este mundo. Karen, fíjate que últimamente ha habido muchas opciones no invasivas en cuanto a mejorar el aspecto de nuestra piel. Ya sabes, la celulitis. Yo sé que estás más enfocada a la parte de la cara. Pero muchas veces, y también en experiencia propia, me ha tocado que realmente cuando veo los resultados son en procedimientos invasivos. Y siento que los procedimientos no tan invasivos son como muy temporales. ¿Podrías explicarme realmente las ventajas de estos procedimientos? Que además tú eres especialista en estos procedimientos no invasivos que no requieren de cirugía. Claro, realmente ahorita la tecnología ha innovado, ha ido mejorando. Todos los tratamientos ya no requieren tiempo de recuperación y eso es lo que le gusta al paciente. Al paciente le gusta saber que va, se hace su tratamiento, se va a su casa. Sobre todo las mujeres no dejan de trabajar, pueden seguir siendo mamás, esposas, hijas, hermanas, amigas. Entonces los tratamientos son mínimamente invasivos. Entonces, evidentemente todo es un equilibrio o es un balance. No nomás es el tratamiento en la clínica. Que hay que hacerle conciencia al paciente y que es muy importante, es que el paciente sienta o sepa que debe de tener una alimentación balanceada, que debe de hacer actividad física y el tratamiento viene a sumar y a mejorar. Porque al final si el paciente no mejora ese estilo de vida, ni siquiera una cirugía le va a durar un tiempo indefinido. Es decir, el efecto de la cirugía, el paciente a los meses dice, no es que el cirujano no me dejó bien, no fue el cirujano muchas veces. ¿Qué pasa? Que el paciente realmente no cambia su estilo de vida ni de alimentación. La aparatología y la tecnología es muy buena. Generalmente ya los tratamientos son muy prácticos para las pacientes y los pacientes. Entonces, es de una o dos veces por semana, a veces es una vez al mes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un tratamiento rápido y efectivo. No se va a quitar al 100% el problema de la celulitis. También hay que hacer conciencia al paciente. La vas a mejorar y vas a mejorar la apariencia de la consistencia de la piel. Pero no se va a quitar para siempre, al 100% no. Y toda esta polémica, porque cada vez más tenemos opciones de productos inyectados, ¿no? Y bueno, pues aquí en México tenemos historias de terror, de muchas famosas que les han inyectado cosas terribles, que han puesto en peligro su vida. ¿Cómo podemos, porque sí, insisto, cada vez son más las opciones de los inyectables? Y entonces, ¿cómo podemos asegurarnos de que es un producto que no va a hacerle daño a nuestro cuerpo, que estamos en buenas manos? Porque luego también como paciente llegas y pues sí es un lugar increíblemente bien puesto y te da miedo preguntar porque asumes que es un lugar bien puesto y son médicos. Pero muchas veces no. Lo ideal es que hoy en día o en la actualidad, las ventajas del internet o de la web es que tú puedes buscar a tu médico y entonces ahí sale el nombre, la cédula, de qué escuela es egresado y generalmente todo su currículum. Siempre que llegues a un lugar a inyectarte algo, cerciórate de que esa persona que te lo va a inyectar sea un médico certificado, que esté calificado. Esto es muy importante. Que el producto que te vayan a aplicar esté cerrado y sellado. Eso es súper importante. Que te den la etiqueta inclusive el médico de lo que te va a aplicar y te explique las ventajas y desventajas de utilizar ese producto y cuáles son las contraindicaciones, porque hay varios tratamientos o varios inyectables que tienen contraindicaciones. Las más generales, ¿cuáles son? Que el paciente pues esté lactando, que esté embarazada, que esté en un tratamiento oncológico o por ejemplo, si vamos a utilizar aparatología en cierta zona, que en esa zona la piel no tenga una lesión o que no venga de la playa porque la piel ya viene irritada. Entonces tú le metes más calor y ¿qué va a pasar? En vez de ayudarte, la piel se deshidrata y se lastima, se lesiona. Ok, y también algo bien importante, mencionabas ahora sobre el estilo de vida, ¿no? Muchas veces o muchas de las mujeres que van a esta aparatología pues es justamente porque no tienen el estilo de vida y entonces muchas veces es como, ok, y si cambio el estilo de vida mejora o voy a la aparatología porque justamente no quiero cambiar mi estilo de vida, me encanta comer, odio hacer ejercicio. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Híjole, sí tenemos que hacer mucha, mucha conciencia de eso en las mujeres, en los hombres, en los pacientes que van a la consulta. Es como te comentaba, es como cuando van con el cirujano plástico y deciden operarse, pero salen de la cirugía y empiezan a, pues se van de fiesta, pisteamos, comemos, no hacemos nada de actividad física. Entonces a lo mejor donde te operó el cirujano pues vas a seguir delgada, pero la grasita se va a ir a los brazos, a la entrepierna, si te operaste el abdomen. O sea, la grasa va a buscar dónde salir y ya no es como verlo por el tema de la vanidad, sino por el tema de la salud. Yo creo que ahora después de la pandemia, la pandemia nos debió haber dejado esa conciencia y ese hábito de hacer ejercicio y de cuidarnos más. Porque al final del día, cuando tú mantienes a tu organismo en cierta actividad física, con tu alimentación adecuada, el cuerpo o las células a nivel celular se mantienen en un estado, pues digamos, actuando normal, no está alterado. Cuando andamos corriendo, con el perdón de la palabra, a madres, hoy en día comemos alimentos rápidos, con mucha sal, embutidos, conservadores, y no hacemos ejercicio y estamos con el estrés a todo lo que da, elevamos el cortisol y al elevar el cortisol estamos en un estado inflamatorio crónico. Entonces, nada nos va a funcionar, por así decirlo. Entonces, todo suma. Igual en las rutinas, skin care, como todo, todo es un balance. Cuando vas al médico y te da la medicina porque estás enferma de un resfriado, pues hay que alimentarte bien, hay que comer bien y después estar más saludable haciendo actividad física. Ya es de ley hacer por lo menos 30 minutos tres veces por semana actividad física. Y como siempre les digo, no necesariamente te tienes que ir al gimnasio más caro o al entrenamiento que esté de moda. En tu casa brincas la cuerda 30 minutos, haces lagartijas 30 minutos, haces sentadillas, te vas a caminar al parque. O sea, hay demasiadas opciones. El reto o el no está en la mente, nada más. Oye, y cuéntanos, compártenos rápidamente una rutina de skin care para empezar y si queremos después ir contigo a ponernos un poquito de botox y ácido hialurónico, todas estas cosas maravillosas. Pero, ¿cómo podemos empezar a cuidar de nuestra piel en casa? Algo tópico. Mira, lo más tópico, lo que siempre les recomiendo es, si me dieran a elegir una crema para el paciente, sería el bloqueador solar. Todas las mañanas, salgas o no salgas, de casa esté nublado, esté soleado. Todos los días, para toda la vida. Si me dieras a elegir una. Lavarse la cara en la mañana y en la noche. Puede ser dentro de los jabones comerciales o el jabón DOV. Puede ser Cetaphil. Digo, no sé si puedan mencionar marcas, pero estoy diciendo lo más comercial. Para, perdón. O sea, claro que hay dermatológicos. Yo me fui así como por lo más comercial que la gente puede, al final del día, compras el jabón para el cuerpo y lo puedes utilizar en cara. El neutro, muchas veces los pacientes dicen, ay, es que me lavo la cara con jabón neutro. Pero puede resecar un poquito en el frío. Entonces, yo les digo, bueno, dentro de lo comercial, el DOV y siempre andar encremada. No, es que no, ahorita no, no, no me alcanza para la crema, por los hijos, por todo. Protector solar en la mañana, en la noche. Lávate tu cara, duerme desmaquillada, por favor. No, porque las impurezas, el maquillaje, nos tapa el poro, hace que hasta nos salgan lesiones en los ojitos conocidas como perrillas, porque se tapa, a la glándula, por el rímel, por el delineador, y eso, pues al final, nos sale más caro que desmaquillarnos. Y además, nos evita el envejecimiento. Y ya, y ya por último, pues, ¿qué nos recomiendas también en el aspecto del ácido hialurónico y el botox? Y, pues ahora ya se habla de que las chavitas de 23 ya lo usan como algo preventivo. O sea, ya la tendencia hoy en belleza es, no te esperes a que te salgan las arrugas para ponerte botox, es prevenir. Es que de verdad que eso es lo que nos funciona. El botox, ¿por qué es preventivo? porque nos ayuda a prevenir las líneas de expresión. Es decir, tú que no se te ve ni una arruguita y decides ir a ponerte botox, es preventivo. En el caso de una paciente a lo mejor de 50 años o un paciente que sin hacer expresión ya trae aquí un poquito el once marcado o las líneas de la frente que es más común en los hombres, ¿qué sucede? Ponemos el botox y ahí sería correctivo porque está tratando de corregir unas líneas de expresión. Entonces, hoy en día la verdad es que hay demasiados tratamientos como el botox. El botox, eso sí hay que saber diferenciar porque la gente cree que botox y relleno de ácido hialurónico es lo mismo. No, son cosas distintas. El botox nos ayuda a relajar los músculos para disminuir las líneas de expresión. El botox tiene una finalidad médica como para bruxismo que es cuando los pacientes rechinan los dientes, para migrañas, para secuelas de parálisis facial. Tiene infinidad de efectos terapéuticos. Entonces, quítanse el miedo de que el botox me va, si me pongo una vez ya voy a quedar para siempre estirada. No, ningún tratamiento en la medicina estética es eterno. Cuando te digan que es eterno, sal corriendo así. Es como banderita roja que tienes que salir corriendo porque nada es eterno. Ni la vida es eterna. Y la diferencia con el ácido hialurónico es que hay de diferentes densidades y el ácido hialurónico nos va a ayudar a reponer pérdidas de volumen, a dar hidratación, a dar proyección, dependiendo de la zona que vas a tratar. Es decir, si yo quiero disminuir el surco nasogeniano, pues a lo mejor voy a reponer pérdidas de volumen. Ajá, que es este, pero a lo mejor tengo que reponer pérdidas de volumen en el tercio medio. Entonces lo coloco acá para dar unos puntos de luz, indirectamente levanto y disminuyo el surco nasogeniano sin tener que ya inyectar directamente sobre el surco. Ahora, si el paciente quiere labios, bueno, hay que ver la armonía del rostro de cada paciente y ver si es candidata al aumento de labios. A lo mejor no al aumento, pero sí al perfilamiento. ¿Por qué? No porque esté de moda. El labio gordito, súper jugoso, a todos nos va a quedar bien. En una cara delgada, el labio muy proyectado no se va a ver lindo. O sea, a mí me encantaría verme con un labio así un poquito más gordito, más jugoso, pero tengo una cara muy delgada. Entonces, ¿qué sucede? Pues me lo puedo perfilar, pero no le puedo proyectar demasiado volumen. ¿Por qué? Porque si no, mi mentón quedaría corto con respecto a mi labio y pierdo la armonía del rostro. Muchísimas gracias, querida. Y ya por último, esta duda también que nos estaban poniendo por ahí en redes. Yo me limpio la cara con agua micelar. ¿Es lo mismo que lavársela o aparte me la tengo que lavar? Lo ideal es que primero la lavemos y luego pongamos la loción micelar para corroborar que no haya restos de maquillaje. O te desmaquillas con loción micelar y después lavas el rostro. Entre doble limpiadita de rostro nos lavemos es mucho mejor porque el maquillaje o a veces los bloqueadores solares con color pues se nos pueden quedar ahí en el porito o en alguna cicatriz que tengamos en la carita y pues eso puede contribuir a que después nos salga un granito. Entonces, mejor nos limpiamos dos veces la carita. Querida Karen, muchísimas gracias por compartir tus conocimientos aquí en Nueva Mujer Talks. Gracias a ustedes, es un placer y espero verte pronto. Bye, gracias a ustedes también, nos vemos la próxima.